Hola espátanos, bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf ¿Qué tal fue ayer? Día de Pascua, con Coti Conejal ¿Conseguisteis todos los objetos, la foto, bla bla bla? Bien, si me gusta, si me gusta Bueno, estamos un día nuevo, día 21, normal, lunes Uh, uh, mirad quien tengo aquí Hola Por cierto, sí, sí quiero algo, mirad, es una insignia, abuelito Uh, algo de pesca, algo de submarinismo Bien, hacía tanto que no pescaba Ah, acuicultora, oh yeah Vamos a preguntarle otra vez Nada, no hay más insignias Bueno, ya he conseguido una Vamos a hablar aquí con Nosencio Le preguntamos a ver si hay alguna cosa interesante por el pueblo Tengo objetos que llevar al museo Que hace un montón que no los llevo Eh, sí, alguna novedad Bueno, con esto de la Pascua, como me tocó pescar y de todo Otra vez la valería Y yo sin la guía preparada Voy a intentar moverme Y encontrar la guía Porque tela A ver Bueno, aquí tengo los huevos Estos son los seis tipos de huevos Que hacían falta para Para ya empezar a conseguir los Los huevitos normales La serie mueble O sea, la serie de huevos y tal Primero había que encontrar esos seis Y después, tazca Cosa que os expliqué ayer Bueno, aquí tenemos A nuestro amigo Ladino Yo que quiero que salga la La pitonisa Y ahora no sale A ver Hace tanto no, eh Que te compré hace poco A ver Esta ya vemos que es falsa A ver Esta Oh, retrato perla Estoy buscando, eh A ver, retrato perla Que ni lo veo ¿Dónde estás? Dios A ver Ah, si el pañuelo es azul La obra es verdadera Pues esta es falsa Qué mal voy a quedar, ¿no? Oh, no me interesa A ver, la chinita es esta Si está mirando a la izquierda Es falsa Si está mirando hacia la derecha Es genuino Pues ya sabemos que es esta Vale, te la compro Te la compro Porque mira, eh Esta fará otro Y esta cual era Pues vale Muy bien Hace un montón que no veo al catifa Ya no le gusto No le gusta a mi pueblo No quiere venir a verme Dice pa' qué Pa' qué voy a ir Si no me van a comprar Bueno, vamos a ver Como siempre Si hay algo De la serie Desorden O de la serie Cartón Cualquier cosa de esas Voy a empujar a Fleco Para que compre la cosa esa Hola, Fleco Mira, te estoy empujando, ¿vale? No te enfades Mira pa' allá Tío, mira pa' allá Capaz de que se ha de Pues no Bueno, ya la compro Ya la compro Toma Quiero vender Qué ascazo Confirmamos Muy bien Me vale Estafadora Fleco, muy malo, eh Perro malo Perro malo Siéntate Siéntate No hacen caso Esto sea una Una roquica Madre mía Voy a sacar de todo Ponla Uh, un pajarito Ah, el 26 de abril El día del hierbajo Los vecinos se juntarán Para limpiar el pueblo Y habrán premios Que los ayuden El día del hierbajo Es el evento Más chungo De todo Animal Crossing ¿Por qué? Pues porque para conseguir Todos los objetos Que son objetos de Creo que se llama Serie Flor No, no sé muy bien Son los que te da Gandulio Eh, para conseguirlos todos Tienes que tener Tu pueblo lleno de hierbajos Y si no me equivoco Al mes te salen como Unos 40 hierbajos Entonces tenéis que dejar Todo el año Que se llene de mierda Por decirlo así Y obviamente No podéis tener Eh, por ejemplo Como yo tengo ahora El pueblo hermoso Como lo llamen Para que no salgan hierbas Y se riegue todo Y tal Bueno Pues no podéis tener eso Sin embargo Eh, eso es para conseguir Los objetos Si Si decís Es que yo no puedo hacer eso Porque yo no tengo Ni un hierbajo en mi pueblo Y no lo puedo conseguir ahora A menos que No adelante el tiempo Lo vuelva a retrasar Pues entonces Lo que os queda Es no tener ninguno Y así os ofrecerá Eh, construcciones Hay tres tipos de construcciones Tres setos Es otra cosa que hacer Que le vamos a hacer Pero conseguir los objetos esos Muy chungo Muy chungo Yo obviamente No os lo voy a poder enseñar Pero sí que enseñaré Cómo se consiguen Pues los objetos normales Es que a mí nunca me ha venido Gandulio a decir Oye, tienes tu pueblo He hecho una mierda No Donación Mira, tengo bichitos ¿Qué he hecho yo? Soy un desastre de personas Nada Pues ya está Hemos hecho nuestra donación Estoy volviendo a comprar Las galletas estas De De Tendo y Nendo Porque digo Si es que Yo en el museo Quería poner las cosas De Nintendo y tal Y digo Si es que Las tengo ya tan desperdigadas Digo Voy a comprarlas Digo Así podemos hacer Un museo más chulo Pero vamos De aquí a que hago yo El museo chulo Tela Tela marinera Tú entra Que vamos a cotillear ¿Qué tal está nuestra amiga? La de arriba ¿Cómo se llama ahora? Graciela Paso, paso Hace tanto que no la veo Está como una serie Horrible Os tengo que enseñar Un día Un pueblo De sueños y tal Que tiene pues así Una Como una guardería Está bastante Bastante gracioso Contando que a mí No me gustan esas cosas Bueno Esta es la nueva serie Que tenemos Uy Estos pantalones ¿Qué son? Pantalón rodilleras A ver ¿Cómo me queda? Las voy a comprar Pero no me los llevo Puesto Que soy Yutsuba Yutsuba Perfecto Tú quita Qué cosa más fea Mirad el pelo que llevo yo Para ser Yutsuba Es un pelo horrible Que esto no lo enseño nunca Mirad Me voy a poner esto A ver Qué tal me queda Parezco una madre Las de estas Que salen por la calle Y a hacer footing A hacer jogging Pom 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 No por favor No me pongas esto Graciela Tienes muy mal gusto Yo me voy a poner mi gorrito Y a hacerse mejor Yutsuba Los que no hayáis leído Yutsuba Leedlo Que es un manga Que está súper guay Y sale tambú Muy chulo Muy chulo Bueno ya que estamos De paso voy a ir Por las tiendas De las hermanas manitas Que hace un montón que no voy Por la zapatería No hace falta Porque ya sabemos Que no hay nada Porque nunca hay nada Que cosas más feas Horribles Nunca hay nada interesante Pues mañana A veces os enseño Eso Un Al menos que no haya Una cosa importante En el pueblo Algún sueño De estos chulos Que he encontrado Algunos que están muy bien Que leches es eso Ah lo de las bodas Esas Como se llame Pues nada Espaldanos Aquí no hay nada más Que cortar Ayer tuvisteis dos dosis Dos diarios Así que no os quejaréis Y bueno ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barra espald3ds Facebook Barra espald3ds Instagram Barra espald3ds Estéis aquí en el canal De Youtube De Spald Team Y nos vemos Como siempre Por los foros De espald3ds.com Bye bye Vamos a decir adiós Yotsuba Bye